bienvenidos a un nuevo tgm army show y estas son las recomendaciones de hoy max gamer droid nos enseña cómo solucionar el error de análisis de android apk 2016 jos nos muestra en un vídeo increíble la evolución que ha tenido crash bandicoot a lo largo del tiempo héctor play hace otro excelente gameplay de minecraft en una serie súper épica parece ser que mi vida aguanta bastante bien y ahora compartiremos algunos vídeos de nuestra familia de broadband tv el canal experimentar en casa nos muestra en otro de sus excelentes vídeos lo que ocurre cuando se trituran baterías si eres fan de los experimentos caseros este canal es para ti alex iceman hace un gran top 5 de criaturas prehistóricas que aún existen en el planeta animal pesa 770 libras y era tan largo como un enorme autobús avistamientos de calamares colosales son algo que sólo se son afric nos habla sobre las entidades cósmicas de marvel y vídeo más que entretenido tierra como los cuatro fantásticos o los vengadores galactus no es un villano en sí mismo sino más bien es una fuerza de la naturaleza para finalizar queremos darle la bienvenida a dos nuevos canales que se incorporaron recientemente a tgm alex nikes hace un excelente resumen del 2016 de su canal de fifa valeria nos enseña su legión de vampiros en the sims 4 y eso ha sido todo por hoy si te gustó el vídeo no olvides darle like y compartirlo con tus amigos también recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de facebook instagram y twitter y si quieres ser parte de la familia de tgm puedes ir al link de la descripción yo soy nahuel hasta la próxima